Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia espacial después de este largo tiempo sin ningún vídeo, sabéis que he estado un poquito desconectado por el tema del viaje que además se alargó más de lo que esperaba pero bueno por fin estamos aquí, podemos seguir dándole un poco de guerra a Ringworld que hay un montón de cosas por hacer, además habéis propuesto algunos mods súper interesantes no he tenido tiempo la verdad de descargarlos porque he llegado a casa, estoy grabando esto son las 9 menos cuarto y quiero que salga el vídeo antes de las 12 de la noche, no sé si voy a poder, así que bueno pues mañana pondré el mod, habéis propuesto uno súper interesante que es el de la zona de prácticas de tiro, que eso va a ser, es que va a ser la leche, o sea poder entrenar a los tiradores para que lleguen a su máximo nivel de tiro va a hacer que podamos formar un comando muy exclusivo, muy preparado, muy especializado mandarlo por ahí a atacar colonias piratas y yo creo que salir indemnes, sería la historia eso va a estar, vamos, va a ser una novedad porque nunca jamás he tenido muy muy buenos tiradores en Ringworld, quizá recuerdo a Lumi de la de la segunda serie en la alfa 15 en la alfa 14 incluso era y bueno pues era muy buena tiradora, de hecho se notaba un montón John y Val se siguen entrenando, de hecho vamos a ver cómo van estos tipos, por ejemplo tiro un 10, vale John ha mejorado un poquito, los tenemos cazando un 12, bueno tiene que mejorar bastante, tengo la voz un poquito hecha polvo también, espero que no quedarme sin voz a mitad del vídeo, vamos a ver si conseguimos llegar al final menos, vamos a ver Melisa hay una nave de comerciantes, está descansando, pero que haces descansando ahí, ah vale va a la cama ahora, bueno pues antes de ir a la cama llama a esta gente, venga llama a estos que vamos a ver si podemos tradear un poquito que sería súper interesante, el tema también está en que claro, aquí, bueno si, si que tenemos baliza de comercio, estaba ahí oculta debajo de esa plata, bueno pues podemos tradear entonces sin problema, estas estatuas están puestas para ser movidas que lo irán haciendo poquito a poco, es que después de estos días desconectado, pues cuesta mucho pillarle el hilo de nuevo, me he tirado un poco así a grabar a las bravas y claro pues quizá haga alguna, algún manqueo que otro, pero bueno no pasa nada, bueno más historias, habéis propuesto también el Vegetable Garden este que vale para cultivar otro tipo de vegetales, que de hecho completa un montón el juego, lo vuelve un pelín más difícil es cierto, pero no tengo ningún problema, creo que puede ser súper interesante con lo cual lo vamos a implementar dentro de muy poquito, Darlene ¿Qué estás haciendo? Ah vale, creía que estaba fumando, no, pero está taladrando, le estaba viendo sacar un montón de humo, bueno pues no pasa nada, Melissa a ver qué podemos tradear con esta gente, a ver podemos venderle cobras, vale eso siempre está bien porque tenemos una barbaridad y más que vamos a tener, pero en un principio tampoco interesa demasiado, los cerditos nos vamos a quedar porque casi casi prefiero o bien entrenarlos o bien sacrificarlos, no habría ningún problema, las terneras no las quedamos, quizá por ejemplo el toro, bueno se puede quedar, comen hierba, hierba tenemos para vamos a rabiar, o sea que no habría ningún problema, por ejemplo el núcleo de inteligencia artificial se puede vender, perfecto, ya era ahora, podemos vender uno, 2700 de plata es un montón, podemos a cambio pues comprar algunas cosas como por ejemplo garra hidráulica, esto es súper interesante, lo que hace es que la gente, bueno pues al que se lo pongamos mejora un poquito el daño cuerpo a cuerpo, para un brazo mutilado podría venir muy bien, son 2000 eh, que no es poco, un cortadolor sí, esto sí que es muy importante, podemos conseguir que un corono que esté penalizando de forma continua deje de hacerlo, lo cual nos vendría genial, iconos de trumbo no queremos porque estamos a puntito de, bueno, entre comillas de domesticar a nuestro primer trumbo, esa es la idea, vamos a vender por ejemplo estas ropas que están por debajo del 50%, eso es, no hay más ropas para vender, realmente no hay mucho, bueno tenemos este por ejemplo 50%, 57%, vale aún se aguanta, no hay ningún problema, casco de servo armadura mediocre, servo armadura lo ideal sería empezar a fabricarlas nosotros, más que nada, más que digamos comprarlas, esculturas o estatuas, que no lo digo, esto no lo vamos a vender porque nos dan muy poquito y van a mejorar desde luego el aspecto de las habitaciones, telescopios yo creo que uno podríamos comprar, esto siempre está bien para la colonia un pequeño telescopio que esta gente pueda, bueno pues sentarse a echar un ojillo, estaría interesante, y megapantalla, podríamos incluso llegar a fabricar un cine, oye pues a cambio de una, de un núcleo estos de inteligencia artificial nos vendría muy muy bien y apenas, bueno es un gasto de plata mil y pico pero vamos tranquilísimamente no tengo ningún problema en gastar dinero en eso, en mejorar la vida de los colonos con lo cual pues oye lo compramos y ya está, neuroentrenador, esto sería muy interesante también desde luego gastamos mucha plata pero qué carajos para algo la tenemos con lo cual vamos a comprarlo y quizá entrenemos a alguien a algo, no sé muy bien a qué porque esto exactamente como funcionaba tal cual, vamos a ver, bueno pues eso, mejora un montón en teoría la habilidad de alguien, sería cuestión de probarlo y ver qué tal funciona, en cuanto a peitillos y tal creo que no nos interesa, componentes son carísimos, no gracias, no queremos que nos roben en la cara ni mucho menos, podemos incluso vender alguna cobra por ejemplo, féminas, biker, cobra masculino por ejemplo, esta no la podemos quitar de encima, 200, de hecho estas pequeñitas, mientras tengamos más y sigamos poniendo huevos yo creo que es una buena una buena moneda de cambio, las cobras, son 200 por cada una que es una buena cantidad, el casuario, venga, este era tan mayor que nos estábamos quedando, se puede quedar, no hay problema, pero bueno, un buen tradeo, gastamos 2500 pero conseguimos una buena cantidad de cosas, entre ellas la megapantalla que es algo que yo creo que los colonos van a agradecer, si bien quizá la reservemos para hacer un pequeño cine, vamos a ver cuánto abarca, es que es para hacer un cine, ya veis qué pedazo de tele, es gigantesca, de hecho vamos a ver qué factor tiene entretenimiento exactamente, 135% y este de aquí, comprobémoslo, 120, pues eso, un poquito más, así que por ahora creo que podemos montarla en lugar de esta, por ejemplo, esta vamos a volver a instalar o no, o directamente desinstalarla, podemos poner por ejemplo aquí, cerquita del comedor, para que se sienten a ver la tele mientras comen, por ejemplo, y esta gran pantalla la vamos a colocar ahí y ya está, tranquilamente. Esta reserva, que es donde guardamos básicamente lo que son todas las partes protésicas, las reservas, deberíamos quizá ampliarlo un poquito más para que podamos guardar esa otra parte que hemos comprado, la garra esta, con lo cual vamos a ampliar un poquito la zona, almacén, vamos a ampliar esta reserva, aunque digamos los colonos tengan que pisar por encima, pues bueno, tampoco pasa gran cosa. ¿Qué más tenemos que mover el telescopio para instalarlo? Esto va a hacer que la gente pues se pueda ponerse a echar un ojo ahí a las estrellas, que eso desde luego siempre es interesante, lo colocamos ahí y esta gente pues estará un poquito más divertido. La manufactura entrenador, esto deberíamos, ya se ha determinado incluso un pelín, bueno, ¿podríamos operar a alguien para entrenarlo? Entiendo que funciona así tal cual, pero desde luego lo que hay que hacer es moverlo de aquí inmediatamente. Alguien que esté por ahí, por ejemplo, Cantrell, no sé qué haces por ahí, ¿a descansar? Hombre, pues no exactamente, llévate esto. Vale, ¿lo puede utilizar alguien directamente para aprender manufactura? Claro, ¿no puede mejorar cada una habilidad que nosotros queramos? Por ejemplo, Rosa, si les lo toma, manufactura, manufactura para todos, entiendo que sería. Sí, bueno, pues vamos a ver, ¿a quién mejoramos manufactura? ¿Cuál sería la historia? Manufactura tenemos en Cantrell un 10, que no está mal, pero no está puesta a manufactura, tal cual. A Engie tenemos un 9, Engie está básicamente dedicada a eso. Tenemos a Supri, que tiene un 5, bueno, pues Engie, por ejemplo, le mejoramos el tema de la manufactura, a ver qué tal funciona. Engie, nuestra pirata, bueno, reconvertida, vamos a mandarla aquí, que venga, se tome esto, a ver si es capaz de entrenarse para manufactura. Vamos a ver, Cantrell, llévate esta garra hidráulica y guárdala bien. Ah, no, esto es el cortadolor, el cortadolor, vale, vale. Bueno, pues se lo podemos dar a alguien que realmente esté sufriendo un dolor, digamos, constante. Creo que había alguien que sufrió un dolor leve, por ejemplo, bueno, un dolor leve, entiendo que no sería muy grave. Val, leve también, Dalin, ninguno, Manu, leve, son dolores leves que en principio, mira, a nadie le gusta sentir un dolor continuo, pero siempre cuando sea leve, pues oye, podemos reservarlo para un momento donde quizá va a hacer más falta. Conciencia debilitada de Fio, exactamente por qué será. Bueno, pues debilitada, pero al 100%, en fin, no sé exactamente. Bueno, todo el mundo tiene un dolor muy leve, lo cual hace que creo que no requiramos tampoco gastarlo por ahora, podemos incluso guardarlo y ya está. Así que Cantrell, llévate esto y guárdalo por ahí. Vale, perfecto. Vamos a ver, Engie, a ver cuánto mejora su habilidad en el tema de la manufactura. Tenemos exactamente, si no recuerdo mal, un 9. Manufactura, vamos a ver cuánto mejora. Es verdad que esta es muy buena en muchas cosas, pero bueno, pues una buena colona, desde luego que sí. Se lo tomo. ¿Cuánto ha mejorado? Manufactura un 13. Bueno, no está mal, o sea, mejora un poquito, que desde luego es interesante, pero esperaba que fuese un puntito más. No sé si quizá la calidad de la historia está afecta también en cuánto mejora, pero desde luego que con esa mejora que ha tenido, tampoco, vamos, algo hemos ganado. Esto vamos a cerrarlo porque ya no nos interesa nada. A todo un drajoso de Jensen. Bueno, Jensen, pues pronto fabricaremos más ropas, con lo cual no te tienes que preocupar demasiado. Habría que desmantelar mecanoides. Los trumbos estamos todavía intentando domesticarlos, lo cual va a ser pues harto difícil, desde luego que sí, pero en fin, tenemos que ir intentándolo paulatinamente. No, todavía no, en fin, es lo que hay. Por ahora van comiendo, lo cual está bien. Es verdad que estamos invirtiendo un montón de tiempo en tareas de comer, pero si conseguimos domesticarlos quizá podemos incluso utilizarlos para atacar más adelante. Con esta gente tradeamos, si no recuerdo mal, y creo que no había nada interesante. No, recuerdo que no había nada interesante, con lo cual nos marchamos y punto. Bueno, una cobra loca. Bueno, pues va a entrar aquí, pero por suerte tenemos dos torretas activas de forma continua, por si pasa esto de que entre un animal loco, con lo cual, pues en fin, hasta luego cobra no ha pasado nada. Viene el cerdito por ella. ¿Dónde va el cerdito exactamente? A caminar. ¿Dónde vas caminando? Tengo curiosidad por ver dónde va. Bueno, el ensemblado de componentes terminó. Vale, perfecto. Pues vamos a investigar, por ejemplo, vamos a tirarnos ahora por el tema de la servo armadura. Yo creo que sí. Sería interesante fabricar servo armadura para nuestros expertos tiradores a la hora de mandarlos por ahí. Así que a ver si conseguimos un pequeño ejército de gente muy hábil disparando y muy bien pertrechada para ser capaces de bueno, pues de lidiar con cualquier situación así, con cualquier amenaza básicamente. 20 grados lloviendo día 15 de invierno. La verdad que invierno es muy, muy, muy suave, con lo cual no hay ningún problema. Y lo que tenemos que hacer sería empezar a fabricar otro tipo de bloques. Caliza hay 27. Esto es mármol 20. Bueno, yo creo que una mesa de cantero más es algo que deberíamos ir planteándonos sí o sí. Y para ello incluso quizá podríamos desplazar esta mesa de aquí. Más que nada porque para encajar otra aquí lo vamos a tener complicado. No va a caber de ninguna forma y ampliar esto tampoco está en nuestra mano porque va a ser un poco desastre. Así que la mesa del escultor la podemos cancelar por ahora. Plantearla más adelante, por ejemplo, otro lugar. Producción. Investigación avanzada, no. Ensemblado de componentes, por ejemplo. Esto deberíamos ponerlo por aquí, tal cual. Perfecto. La del escultor la podemos hacer, por ejemplo, de acero. Tranquilamente ponerla aquí. No sé si la de acero y la de madera se diferencian realmente en algo. Es algo que no tengo del todo claro. Vamos a hacerla de madera. Va, lo mismo para un escultor. Lo hacemos de madera y ya está. No hay ningún problema. Y aquí haremos otra mesa de cantero y en una vamos a fabricar el tema de los bloques de granito y en otra vamos a fabricar mármol, que es algo que nos va a hacer falta también de todas formas. Así que bueno, funcionando por ahí. Perfecto. Esta gente sigue trabajando, ahí poniendo los bloques que faltan. Manu, ¿dónde vas a hacer este tramo? Imagino que sí. Vamos a ver si es verdad. Perfecto. Venga, pues nos vamos aclarando un poquito a poco. Esta gente va más o menos mejorando. Lo que tenemos que hacer sería seguir fabricando piedras. En cuanto esté hecho todo el suelo, lo bueno va a ser que vamos a tener material de sobra para empezar a plantear aquí trampas, que sería lo ideal para que si entran piratas, al pisar las trampas, pues se dañen también y no lleguen realmente a atacar a las torretas. Sería la historia. Pero bueno, poquito a poco. Vamos a ver todo el mundo funcionando. La tele grande vamos a instalarla antes de que se estropee. Está aquí guardadita, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Alguien que se la lleve. Cantrell, por ejemplo. No sé dónde vas. Ah, por acero. Pues llévate esta tele de aquí. Instálala aquí. Venga, vamos a llevar la tele grande, que eso va a hacer que la gente cuando se siente ahí a ver la tele, pues esté, vamos, más a gusto que en brazos. Cantrell, llévate esto. Venga. Vamos a ver. Bueno, no está planteado para instalarlo, con lo cual la vamos a instalar. Y ya os digo, con esto lo que haremos más adelante será un gran cine donde puedan entrar a ver, bueno, pues una pantalla ahí, como Dios manda, una gran pantalla acá, donde puedan ver, pues, lo que les plazca. Aquí menos nueve grados. Perfecto. Aquí tenemos menos cuatro, menos ocho. Vale, perfecto. Aquí nos falta uranio. Bueno, pues para ir a por uranio lo vamos a tener difícil, ¿eh? El uranio no es un material que se consiga fácilmente, con lo cual vamos a estar un poquito liados para eso. Aquí lo que nos falta es una pequeña antorcha que no dice nada, no aporta realmente nada, pero puede ser interesante, con lo cual la planteamos y listo. Y dijisteis además en comentarios que por qué no subíamos la dificultad un poquito. Pues oye, vamos a ello. Venga, contacuentos. Tenemos intensivo y rende aleatorio, como veis. ¿Pondremos extremo? Realmente creo que llegamos a un punto en el que, bueno, pues la dificultad es bastante relativa. Estamos en casi casi la misma dificultad y si llevamos un poquito de cuidado no suele haber ningún problema. Bucky va por un poco de granito. Vale, está bien. Y aquí hay un trozo de nave. Esos son componentes gratis. Bueno, pues genial, oye. Desde luego que sí. Cantrell, ¿dónde vas? A por granito. Entiendo que sí. Bueno, llevándose plata que había por ahí tirada. Perfecto. Val a cazar. Bueno, pues está bien. Más o menos es que llevan ya su orden. Esta gente hay que apretarles más bien poco porque se van gestionando ellos solos muy, muy bien. Y realmente pues no hay mucha dificultad. Fuego. Mientras llueve, la verdad, debería ser poco importante. No nos preocupa a lo más mínimo que arda ahí. Bueno, un poquito de hierba y enseguida se apaga. Y esto vamos a ver si viene alguien a demolerlo. Constructores, ¿dónde estamos? Seguramente con el tema de los bloques. Bueno, el comedor se va a quedar un poquito pequeño. Seguramente la granja habrá que desplazarla de aquí más adelante porque el comedor se está quedando excesivamente pequeñajo y habrá que ampliarlo hacia esta parte de aquí abajo. Y de paso pues aprovecharíamos para ampliar tanto el almacén de telas como el almacén de comida que empieza a tener una cantidad de comida pues ya importante. Comida nunca va a sobrar tampoco. Siempre se puede vender, se puede tratear con ella, no hay problema. Pero desde luego pues, oye, tenemos una buenísima, buenísima cantidad. Bueno, Engie a ver la tele. Perfecto. Ningún problema con eso. Estamos rematando también este proyecto. Faltará un poquito de tela quizá. De tela tal cual. No tenemos... No. Hipertejido, pero tela tal cual no tenemos demasiada. Bueno, no hay problema. Carl sigue elaborando buenas comidas, de las cuales tenemos 103. Quizás son demasiadas, Carl. No sé si deberías pararte un ratito. Vamos a ver este proyecto exactamente cómo está seteado. Detalles. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas comidas. Teníamos 21. Esto es el radio. 103 de 110. Vale, pues me parece bien. Está bien seteado entonces, no hay problema. Aquí tenemos 21 grados. Nadie pasa calor ni frío. Entiendo. Tenemos aquí 21 grados. Perfecto. Aquí tenemos 21. Y aquí quizás sea el sitio donde no tenemos ni refrigerador ni estufa, pero tampoco va mal la cosa. La mesa del escultor la podemos dejar sin proyecto durante un ratito. No pasaría nada. Y lo que quizás sí que podríamos hacer sería, pues, en principio empezar a fundir algo... Es que cómbros metálicos tampoco hay demasiados, ¿eh? Baterías están llenas. Vamos, es que estamos... Pero de lujo. O sea, por ahora no hay ninguna falta, ningún problema. Vamos a reforzar un poquito el sistema eléctrico poniendo aquí un par de baterías. De hecho, incluso, es que tres baterías me da miedo que explote una se nos lleve por delante las otras. Y esto lo vamos a poner con un pequeño interruptor que venga por esta zona para hacer que si en un momento dado, pues, perdemos la energía en las otras baterías, podamos utilizar la que acumulamos en estas otras de aquí. Bueno, más fuego, que no nos debería preocupar. Tenemos esto casi cargadito. Lo que habría que hacer sería, pues, generar un poquito más de fuel. Habiendo tanta madera como hay, podemos tranquilamente encender esto y poner a fabricar un poquito más de fuel químico. Que, de hecho, estamos guardándolo aquí, si no recuerdo mal. Bueno, no pasa nada. Lo podemos dejar aquí detrás. Podemos crear incluso aquí un pequeño pólvory donde guardar el fuel. No habrá ningún problema. Aquí tenemos... Esto será una zona de comida, ¿verdad? Sí. Bueno, la podemos borrar, la podemos dejar. Da un poquito lo mismo, la verdad. Podemos dejarla ahí, no hay ningún problema. Quizá deberíamos ir ampliando la cárcel poquito a poco, pero interesa antes empezar a fabricar algo más de granito, tener granito de sobra, porque, desde luego, sería algo que nos va a hacer bastante falta más adelante. Sillones tenemos una buena cantidad ahí. Creo que los tenemos todos para instalar, pero los constructores no están muy puestos a ello. Vamos a ver. ¿Quién está construyendo exactamente? Tenemos a Manu, perfecto, con un 12. Tenemos a Rosa. Tenemos a John, pero está cazando, con lo cual no cuenta. Tenemos a Vali, está cazando. Tenemos a Fio y a Baki, por ejemplo. Sí, pues Baki. Te puedes dedicar, por ejemplo, a construir también, tranquilamente. A ver si mejora su habilidad poquito a poco. Y, de hecho, vamos instalando lo que falta por instalar, que, al final, si no lo instalamos, es un desperdicio. Hay que ponerlo en algún lugar, tarde o temprano. Aria sigue investigando, perfecto. Supli está elaborando algo de Penoxicilina, lo cual está muy bien, porque tenemos a todo el mundo vacunado y eso va a evitar las plagas, la enfermedad del sueño, todo tipo de enfermedades que no nos vienen nada bien y siempre son un auténtico desastre cuando llegan, con lo cual está interesante eso. Rosa o de o alguien. Por ejemplo, Manu, ¿tú qué vas a construir? Vente por aquí, aunque ella luego no lleva componentes. Hay que llevar cuidado. Pues, por ejemplo, Val va a cazar, pero podemos mandarlo a demoler este trozo de nave y luego llevarse los componentes para base, que saldrán por lo menos 8 o algo así. Seguimos cazando mientras tanto, lo cual está bien porque es comida para la colonia. La selva provee. Además, sabéis que no va a haber falta de comida mientras estemos en la selva, sino más bien lo contrario. Pero bueno, sin problema. Venga, Val, desmonta eso. Nos llevamos los componentes. Dalin sigue minando ahí ese poquito de plástico de acero. ¿Visitantes? Bueno, pues visitando la colonia. Perfecto. Tienen objetos para el comercio. Y ahora veremos a ver qué traen de interés que quizás nos pueda servir. Val, venga, termina con esto. Ahí estamos. Llévate esto de aquí. Va a comer. Va a comer ahí en el suelo. Luego se quejará, por supuesto. Pero bueno, no ha dado tiempo. Llévate esto. No hay sitios para guardar componentes. Vaya, pues... Claro, nos debíamos comer alguna zona seguramente. Bueno, claro, es que esta era para componentes y para plastia cero. Bueno, pues ese es el problema. Vamos a ampliar un poquito esta reserva que no nos costaría nada. Almacén. Ampliamos esto un pelín por aquí. Perfecto. Y de hecho, componentes hay que componer aquí una pequeña zona mínima sobraría. Más que nada porque no suelen... Se suelen stackear muchísimo. Así que no van a faltar. Objetos. Recuerdo dónde estaban los componentes. Vamos a ver. Quizás en manufacturas entiendo que deberían estar. Sí. Eso es. Porque podemos fabricarlo. Así que Val, ¿dónde andas? Llévate esto para su sitio. Nunca... Ah, vale. Val tampoco transporta. Es que tenemos una colonia de exquisitos que, vamos, que no se puede con ella. Bueno, pues por ejemplo, Manu tampoco va aquí. Tú sí que llevas cosas, ¿verdad? Vas a llevar acero. Venga, pues llévate estos componentes para base que los podemos utilizar para cualquier cosa. Se va a dar para Manu. Porque Manu va a fabricar algo, ¿verdad? A la batería. Bueno, pues nada, Manu. Tú mismo. En fin. Si es que esto es difícil aclararse con esta gente a veces. Porque van un poquito a su bola. Bueno, más acero tenemos aquí para seguir, desde luego, que sí aprovechando. Hay una buenísima cantidad. Vamos a seguir minando. Así, por lo menos, tenemos a Dalin trabajando. Vamos preparando el tema este de la siguiente, el siguiente ataque, que ya os digo. Pondremos a gente a, básicamente, a formarse o aprender a disparar un poquito mejor. Luego les equiparemos con una servo armadura e iremos a dar caña por ahí, todo lo que haga falta de más. En producción vamos a poner, además, otra mesa del cantero. Vamos a ver. Mesa del cantero. Estaba exactamente por dónde. Mesa de cantería. Vamos a hacerla, por ejemplo, hay suficiente acero. Vamos a hacerla de acero a ver si había alguna diferencia con la de madera. que entiendo que alguna debería haber, aunque no sepa muy bien cuál es, pero entiendo que debería haber algún tipo de diferencia. Con lo cual, mesa del cantero para acá. Perfecto. De hecho, fío, vas a hacer eso de granito. Vente y haz esto antes, por ejemplo. A ver si la podemos comprobar exactamente qué diferencia hay entre una y la otra. Bueno, vamos a comprobar esto. En información, factor de velocidad de trabajo, 106%. Vale. En la de acero, ¿cuánto tenemos exactamente? 106. O sea, funciona exactamente igual. Vale, pues entonces no hay problema. Cobertura, 50. Enfermaabilidad, 20. Bueno, pues entiendo que quizá la única diferencia sea el tema de la enfermabilidad, del trabajo de construirlo y quizá del precio. Sí. Bueno, pues básicamente lo mismo. Bueno, pues aquí estamos con el granito. Perfecto. Vamos a cancelar el mármol aquí. Cancelamos pizarra y ponemos aquí bloques de mármol. Bueno, colapsal mental. ¿De quién? ¿De arias? Depresivo. Bueno, pues oye, arias. Contra eso podemos hacer más bien un poquito. Así que proyecto que sea mármol, que hay un montón de mármol aquí. Vamos a hacer siempre un montón de mármol. Perfecto. Además, ropas habría que seguir haciendo. Tampoco pasa nada. Todo el mundo tiene su sombrerito, su gabardina. O sea, que por lo menos por ahora podemos ir tirando. Manufacturo. Vamos a comprobar quién hay exactamente. Manufacturas. Tenemos a Engie, que tiene un 13. Tenemos a Supli con un 5, que no es muy buena habilidad, desde luego. Tenemos a Cantrell incluso. Con un 10 y cultivo. Vamos a ver. Engie tenía también una buena habilidad. Tenía un 13, claro, pero en cultivo no era muy buena. Pero eran manitas. Bueno, no interesa demasiado, desde luego que no. Manufactura podemos poner, por ejemplo, pues tranquilamente a Carl, aunque está cocinando sin parar. Sin estanza estería. Vamos a ponerle un ratito a fabricar cosas. O bien fue el químico, o bien a fabricar bloques de mármol, que desde luego sería interesante. De cara también a reforzar esto de aquí. Vamos a ver. Melissa, por ejemplo. El de estos no han ido al punto de tradeo, que estaba aquí arriba. Los hemos mandado que viesen aquí, al final se han ido donde han querido. Pero bueno, vamos a ver. Melissa, ¿dónde andas? Aquí, vente para acá, a ver si podemos tradear algo con esta gente. No tienen nada. Estos son los que tenían objetos para comerciar. Entiendo que sí. Pues, en fin, si tienen algo para comerciar, se les ha debido de pasar las ganas, porque no podemos realmente venir a tradear con ellos absolutamente nada. Bueno, pues mala suerte. Quizás cuando se levante Riesling, entiendo que no, que aunque esté durmiendo, podemos venir e interrumpirlo sin ningún problema. Y los trumbos siguen sin estar domesticados, ¿verdad? Indromedario, vaca, terneritos, popón, no, pues no podemos hacer nada. En fin. Jensen, a punto de colapso mental. ¿Qué te pasa, Jensen? Vamos a ver, cuéntanos. Hablamos. Cansado, rechazado por cáncer, ligero dolor. Ligero dolor. Bueno, pues, por ejemplo, es que claro, este, ¿qué tipo de personalidad tiene exactamente? Personaje, teor cuidadoso, aragán, manitas de lo verde. Muy bueno. Es que claro, tampoco es tan buen personaje. Jensen, 56, le podemos dar el tema del quitadolor, que creo que era este de aquí, ¿verdad? Jensen, vamos a seleccionarlo exactamente. Jensen, vamos a ver, creo que es una operación que hay que hacerle, de hecho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver, Jensen, podemos programar esa operación, operación, añadir proyecto, a ver dónde estaba, porque hay un montón de cosas, pero no, oxicilina, eutanasia, por supuesto que no, corazón, instalar corta dolor, eso es, vamos a darle esto, ya que sufre un pequeño dolor permanente, pues por lo menos que se le pase, vamos a ver, eso es un dolor leve, 12%, bueno, es una buena cantidad de dolor, creo que sí, que el tipo se lo merece, que no habría ningún problema en dárselo, además, si está un poquito ahí sufriendo a diario, pues oye, ¿por qué no tratarlo bien? Que no pasa nada, ahí va el certito recargando la tela, eso es, un tipo presto a hacerlo, Rosa, ¿dónde vas con esa tela exactamente? Me gustaría saberlo, vamos a ver exactamente hacia dónde va Rosa, vale, a fabricar los sofás, vale, eso está bien también, perfecto, están todas, estamos instalándolas todas, vale, tenemos aquí dos que no han sido puestas por ningún sitio, y los visitantes se van, vamos a ver, visitantes, vale, es lo que pasa, mientras están durmiendo, no se puede traer con ellos, John, traer con estos, aunque sea tú, venga, a ver qué tal se te da, de hecho John, en sociales, bueno, no va mal, tampoco es que sea un antisocial, ni mucho menos, más o menos se puede defender, penoxicilina es nuestro, ¿qué es lo que tienen ellos básicamente? Concentrado Pemicam, no gracias, lanza de acero, jabalina, camisa de tela buena, en fin, es que no, no tiene nada interesante, en fin, los podemos despachar tranquilamente, que no tienen nada que nos interese, lo más mínimo, así que bueno, pues a la marcha, el certito llevando croquetas a los trumbos, perfecto, mientras haya croquetas no hay problema, porque tenemos croquetas para morir ahí, ahogados en un montón de croquetas, 700 y pico, con lo cual se le damos a los trumbos, y nos viene muy muy bien, en cuanto al lúpulo, vamos a ver cuánta cerveza hay, 121, vale, hay cerveza suficiente, seguiremos fabricando además a un buen ritmo, con lo cual no hay problema, y quizá pues Engie está fabricando más granito, no está mal, porque tenemos aquí 40, vale, estamos casi casi rematando, por fin, de una vez por todas, todo el suelo que planteamos, habrá que plantear mucho más, por supuesto, hay que poner básicamente por todas partes, y Arias se ha venido aquí a una celda, a divagar el tipo, bueno, pues da un poquito lo mismo, esto en el bioma este, donde era todo bajo cero, desde luego habría sido un problema tremendo, tener a Arias divagando, pero desde luego, pues por ahora no pasa gran cosa, panteras en el mapa, busquemos alguna por si acaso, para no tener a los cerdos jugándose la vida por el mapa, rinocerontes, no, son elefantes, un montón, oye, pues domar un elefante sería la leche, vamos, masculino y femenino, vamos a intentarlo, si se vuelven locos, si se ponen a atacar, mandaremos algún comando, a intentar defender a nuestro, colono, pero oye, domesticar elefantes, para el tema de las caravanas sería, vamos, entiendo que sería de lo mejor que podríamos hacer, tampoco veo panteras por el mapa, con lo cual podemos mandar a los cerditos tranquilamente, a cualquier zona del mapa, sin ningún problema, recoger más material, y si atacan a un cerdo, pues tampoco es la intención, pero, mejor perder un cerdo que un colono, desde luego que sí, vamos, de lejos, así que si no veo panteras, vamos a mandar, por ejemplo, todo el granito que hay acerca de la base, a que se ha recogido, todo este granito de aquí, esto es pizarra, no, granito es esto, pizarra ya en el mapa, esto es granito, venga, trasladar, y animales, los cerdos que estén domesticados, los ponemos en restricciones, eso, se andan por todas partes, bueno, pues oye, bien está, perfecto, bueno, pues tampoco creo que haya, haga falta domesticar a un ejército entero, hambriento arias, atondo andajoso, Jensen, bueno, riesgo de colapso mental, Arias, Maki y Jensen, nada importante, desde luego que no, no es para quejarse tantísimo, Jensen va llevando croquetas, quizá, claro, es que tener aquí croquetas todo el rato, estar llevando, bueno, a completar el stack todo el rato, es un poco tedioso, y no es lo ideal, desde luego, pero bueno, en fin, tampoco pasa gran cosa, esto incluso podríamos, yo creo que si fuésemos trazando un pequeño perímetro, podríamos llegar incluso a encerrarlos en base, que no estaría mal, y domesticarlos luego dentro de base, por ejemplo, va a ser difícil, va a ser un poquito tedioso también, pero creo que lo podemos hacer, de hecho, va a ser un poco largo, como os digo, de hacer, bueno, no va a ser una cosa sencilla, pero si creamos una pequeña línea, por ejemplo, para llevarlos hasta aquí, yo creo que sí, lo podemos tener dentro de base, meterlos hacia aquí, claro, ahí tenemos agua, por ejemplo, un torrente de agua que habría que evitar, vamos a cancelar todo esto entonces, no, 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 bueno, ya está, se ha sanado un montón de prisa, pues podemos llevarlos hacia el interior de base, por ejemplo, por esta zona de aquí, eso es tranquilamente, por aquí, hacia dentro de base, los forzamos a venir, no sé de qué forma, la verdad, vamos a ver si conseguimos hacerlo, y una vez que hayan venido hacia acá, pues oye, estaría súper interesante, de hecho, esto mejor si lo hacemos así y así, cancelamos esta parte de aquí, eso es, cancelamos un tramo más, para hacer una puertecita, por ejemplo, en esta zona, eso es, intentamos redirigirlos hacia el interior de base, dejamos de tenerlos por ahí afuera, que nos están molestando para romper esta nave, y además podemos seguramente, pues, domesticarlos dentro, dejar de darles estas croquetas, porque ellos podrían comer hierba tranquilamente, y si, desde luego, pues nos juntaría bastante, bastante más, así que bueno, al lío, poquito a poco, qué tal vamos con lo de dentro de casa, la tela ahí puesta, vale, temperatura ideal en todas partes, nos falta uranio, Merisa, puedes venir y llamar a alguien, a ver si conseguimos un poquito de uranio, por ejemplo, sería súper interesante, conseguir ese pelín de uranio, que nos falta, Engie fabricando bloques de marmola, ahí te quería ver, perfecto, doscientos y pico bloques, muy muy bien, bueno, vamos a ver, caravana comercial, por supuesto, creo que serían objetos exóticos, entiendo, porque el, no sé, uranio como producto a granel, no me parece muy razonable, vamos a pedir una de, ahí está, perfecto, de objetos exóticos, a ver si conseguimos un poquito de uranio, que sería un puntazo, y en cuanto a granito, cuando tengamos una buena cantidad, 73, podríamos ir ampliando un poquito más, todos estos recorridos que hacemos, de hecho, quizá trazar alguno más, pero, puede esperar, tampoco hay una prisa excesiva, vale, todo esto construido, casi casi, Rosa va a rematar, en cuanto remate esto, pues daremos un salto de gigante, porque podremos abrir la puerta, para que los trumbos, de hecho, si le quitamos las croquetas, yo creo que sería lo más interesante, cancelar esta zona de croquetas, ahí está, lo moveremos dentro de base, y ya está, de hecho, esta puerta, habrá que cerrarla, bueno, esto que están haciendo, esto sí que no me gusta, vamos a ver, zonas, áreas, esto es sin tejado, quita la zona con techo, no hombre, aquí no pongáis tejado, no seáis melones, de hecho, en toda esta zona, no tendría que haber tejado, jamás, nunca, no va a ser que se nos pegue fuego, esté lloviendo, y se nos queme la base, por tener un tejado, completamente inútil ahí, así que todo esto sin tejado, perfecto, venga, vamos ahí, quitando ese tejado inmediatamente, perfecto, rematamos este proyecto, dejamos esta puertecita abierta, o incluso la podemos llegar a demoler, no habría ningún problema, demoler, ahí está Bucky, hombre, Bucky, no sé qué decirte, si te dejas esto sin hacer, reservado para Rosa, y Rosa viene ya por aquí, los trumos es que, son capaces de escaparse, en el momento menos, más inesperado, Rosa, puedes rematar todo esto de aquí, reservado para John, este el baile, este que se van de construcción, siempre me da un montón la lata, vamos a ir matando más animales, por ejemplo, esto este de aquí, pues les ha tocado la lotería, mala suerte, no podemos gestionar, tampoco tantos animales en el mapa, con lo cual vamos a cazar, todo lo que podamos, y ya está, John, ¿dónde andas? vamos a ver, John, 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 vente para cazar, deja Rosa, hacer sus cosas, tú vente aquí, a cazar el jabalí, y así Rosa puede dedicarse a rematar, por ejemplo, esta cosita de aquí, y esta cosita de aquí, Val, ¿dónde estás Val? tú tampoco tienes nada que cazar, bueno, pues lo mandamos inmediatamente, a cazar algún animal de estos, por ejemplo, este de aquí, y ahora sí, Rosa, te puedes ir, rematar este proyecto, y evitar que se nos escapen los trumbos, que sería, pues la cosa más tonta, que hayamos hecho en muchísimo tiempo, ya, uy, ¿dónde va este trumbo? se están yendo, John, John, ven para acá, que se nos van los trumbos, venga, cierra esa puerta, ahí está, bueno, los tenemos dentro, Val, no sé si vas a salir por ahí, quizá no es muy buena idea, de hecho, vamos a decirle a los colonos, que esta puerta no se puede utilizar, no, esa puerta no se puede tocar, ahí estamos, perfecto, así que John y Val, licenciados, Val, vamos a cancelar la orden, porque me temo que lo va a seguir haciendo, eso es, y estos trumbos llevan para dentro, vale, bueno, pues estos entrarán para base, lo cual estaría genial, luego quizá cerremos un poquito más, alguna otra zona, lo que habría que hacer es ir cerrando el perímetro, poquito a poco, hasta que forcemos que estén dentro de base, este de hecho ya va un poquito más hacia arriba, bueno, por lo menos podrán comer hierba, con lo cual nos evitamos tener que estar viniendo aquí, a echarle hierba todo el rato, que sí que es un despropósito completo, de hecho esta puerta, que tampoco se toque, no quiero que nadie salga por ahí, lo que queremos es que los trumbos, empiecen a pasar hambre, y empiecen a entrar a esta zona de base, donde podamos ya, tenerlos un poquito más controlados, sería la historia, bueno, vamos a ver cómo vamos con el resto de temas, riesgo colapsal mental de Rosa, y qué le pasa a Rosa, tengo curiosidad, hemos subido la dificultad, lo cual hace que aumente muchísimo también las quejas que tienen, básicamente, bueno, comer una buena comida, en tu lujoso comedor, que no te puede quejar de nada, así que vamos, quejas las mínimas, estatuas, vamos a instalar estas que nos faltan, por ejemplo, simpatía a esta habitación, que no sé de quién es, pero le ponemos la estatuilla por ahí inmediatamente, esta de aquí, que se llama La muerte de Melisa, no sé, o de hacerse esculturas un poquito raras, o sea, hacer una escultura que se llama La muerte de Melisa, no sé qué te parecerá a ti, y me parece cuanto menos extraño, pero bueno, en fin, tampoco podemos controlar eso, así que que haga lo que le plazca, bueno, por lo menos vamos fabricando una buena cantidad de bloques de mármol, 384, con los que podemos trazar un nuevo perímetro de seguridad, un tercer perímetro por toda esta zona, lo cual seguramente haría pues que fuese un poquito más fácil evitar ataques de piratas, los trumbos, ya os digo, en cuanto se acaben las croquetas aquí, se irán para adentro, con lo cual ya dejarán de estar pasando por ahí, podremos adiestrarlos dentro de base, que es lo que nos interesa, bueno, Arias, esto ya pasó, con lo cual lo podemos dejar limpio, ya estará dormiendo en su cuarto, electricidad tenemos un montón, es que estamos generando muchísima, la verdad, estamos cargando baterías sí o sí todo el rato, de hecho esta, bueno, de noche no se carga, le falta, se va cargando un poquito, bueno, lo que hay que hacer sí o sí, es poner este tramo de conducto eléctrico también hacia arriba, y al menos contamos, si en un momento dado, pues hay un cortocircuito, contamos con un par de baterías, más el aporte de los, de estos generadores de energía, ¿cómo son? malditas ya como se llaman, geotérmica, eso es, los tenemos para contar con ellos, en caso de que perdamos toda la electricidad de golpe, aquí podemos poner algún lugar más, para dormir las vacas, sencillamente pues para que no durban por ahí la interperie, que realmente pues muy poquita importancia tiene, realmente nos da bastante igual, los dormirarios ya criarán, la verdad es que les va a costar un buen rato, vamos a ver cómo está la hembra, creo que estaba embarazada, si no recuerdo mal, sí, ¿y en qué estado exactamente? una temporada, 12 días y dos, bueno, una temporada, 12 días de dos temporadas, vale, o sea, quedan como 18 días todavía, bueno, pues una buena cantidad de tiempo, bueno, hora de calor, vamos a ver, vale, posibles insoluciones, no hay problema, tenemos en un principio todo bien aclimatado, en un principio, creo que sí, quizá deberíamos plantear algún refrigerador más, menos dos aquí, aquí tenemos menos nueve, aquí tenemos en realidad 21, teníamos tres refrigeradores, o sea, que yo creo que más que de sobra, de hecho, tenemos componentes muy poquitos, habrá que empezar a fabricarlos, pero claro, necesitamos componentes para fabricar componentes, es la historia, bueno, pues dentro de muy poquito, empezaremos a producir más, de hecho, lo que podemos hacer, es cuando vengan estos mercaderes, comprarlos al precio que sea, o quizá, pues en cuanto estos trumbos se vayan de aquí, romper esta nave, y ver si nos sale alguno, sobre todo de los mecanoides que consigamos matar, que desde luego serán unos cuantos, quizá incluso podamos, yo creo que, forzar, construir aquí un muro, y forzar los mecanoides a que entren hacia el interior de esta zona, sería interesante también, y darles guerra con nuestro sistema de defensa, que de hecho, pues incluso deberíamos irlo mejorando un pelín, tampoco es que haga falta, una gran modificación, pero podemos intercalar en estas zonas, algunas pequeñas torretas más, sería interesante, por ejemplo, en construcción, muro de granito, vamos a plantear aquí, una zona doble, por ejemplo, planteamos aquí, como unas troneas más, podemos hacer, esta línea de aquí, y esta de aquí, eso es, y podemos ir cancelando, o demoliendo, por ejemplo, luego zonas intermedias, para intercalar alguna torreta ahí escondida, que si bien no va a tener tiros, si el enemigo entra por esta parte, sí que tendría un tiro muy sencillo, si el enemigo entra por esta zona de aquí, así que no sería una mala cosa, sería una cosa bastante interesante, en cuanto a croquetas, a ver cuántas quedan aquí, estos bichos empezarán dentro de muy poquito, vamos hacia el interior de base, lo cual estaría interesante, ahí está Rosa, y Fío construyendo eso, perfecto, bueno, pues vamos a ir demoliendo entonces, esta parte del muro, donde haremos unas pequeñas almenas, para que podamos esconder alguna, una serie de torretas más, bueno Rosa, te has dejado justo sin hacer, el que más interesaba hacer, pero bueno, en fin, como siempre, perdonaremos a estos colonos, que desde luego a veces hacen cosas, más bien raras, ahí está Fío, tus narices ahí, por no decir otra cosa, venga, Rosa, en fin, se van cambiando el proyecto, es que van muy locos a veces, desde luego hacen cosas un pelín raras, aquí podemos intercalar, tres torretas más, y aquí exactamente lo mismo, una, dos, y tres, bueno no, dos, y otra tendría que venir aquí, nos hemos dejado una línea, muerta, digamos, nos ha faltado un pedacito más, bueno, pues ponemos aquí este muro de granito, ahora sí, y dejamos exactamente el hueco limpio, igual que en esta, demoler, este tramo de aquí, otro intermedio, y otro aquí, para intercalar alguna torreta más, que nos pueda servir, pues en caso de que se monte un lío, bueno, vamos a ver, tenemos a los trumbos ya dentro de base, con lo cual, Manu, vente para acá, reclutar, y venir para acá corriendo, venga, a ver si conseguimos cerrar esta puerta, y que no se salgan los trumbos, esta puerta de aquí, mantener cerrada, perfecto, sal hasta aquí, Manu, perfecto, bueno, pues cerramos esta puerta, vamos a hacer que los colonos no puedan salir por aquí, ya que tienen salida por aquí, por esta parte, y con lo cual deberían, los trumbos de quedarse dentro de base, vamos a licenciarla, perfecto, bueno, pues ya podemos ir incluso demoliendo todo esto, tranquilamente, todo esto para demoler, perfecto, toda esta muralla, ya no vale para nada, y así limpiamos la zona, y dejamos preparado para hacer el ataque, a esta nave alienígena, a esta nave tóxica, que cayó en la base, que la verdad, pues no nos aporta nada, estos animalitos de dios, los pobres, pues oye, mala suerte capibaras, pero, estáis lagueando un montón el rendimiento, seguramente no entenderéis, que quiere decir eso, en ninguno de los idiomas, que podamos decirlo, pero estáis acabando con el rendimiento de la partida, y eso no está nada, nada bien, así que, mala suerte, bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio, la verdad, no sé si da tiempo a mucho, no sé si os resultan aburridos o no, yo intento que esto vaya lo más fluido posible, pero claro, poquito a poco vamos avanzando, es verdad que no se nota, porque la colonia tiene un tamaño ya muy importante, y hacemos una pequeña modificación aquí, una pequeña modificación allí, vamos saltando de proyecto en proyecto, y apenas se nota, pero oye, poquito a poco vamos mejorando, hemos fabricado más bloques, tenemos un montón de mármol, para ir trazando este muro exterior, además este muro perimetral exterior, que desde luego nos va a venir muy bien, y bueno, pues iremos preparando ese ataque, para la siguiente partida, tendré además el mod este, de la práctica de tiro, y el Vegetable Garden este, para hacer un jardín, digamos, cultivar vegetales en plan a lo bestia, tengo que probarlo también, porque no sé exactamente cómo va a ir, pero desde luego va a ser interesante, así que nada, muchísimas gracias por verlo, nos veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito, le vamos a ofrecer saldo de momento, por supuesto, pero vamos a dejarlo, para la siguiente partida, así que bueno, muchísimas gracias por verlo, nos veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito, y hasta pronto.